de la ciudad de Oaxaca. Auditorio, oiga, le comento rápidamente dos temas que suceden en municipios cercanos a la ciudad de Oaxaca, Santa Lucía del Camino, nuevamente se calientan los ánimos en esta en esta jurisdicción debido a que Fortunato Mancera hace algunos minutos tomó el Palacio Municipal, un grupo de gentes lo apoyan, hay un conflicto ahí con José García excandidato a la presidencia municipal, hay que recordar que Fortunato Mancera fungió al inicio de esta administración como síndico municipal, la Procuraduría General de la República lo detiene, lo acusa de algunos delitos, incluyendo delitos relacionados con delincuencia organizada, logra su libertad hace algunos meses y regresa para reclamar, regresa por sus fueros, dicen por allá, para reclamar esa posición de síndico municipal, posición que estaba desempeñando José García y bueno, esto ha tensado nuevamente el ambiente ahí en Santa Lucía del Camino, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda, Santa Cruz, Jojo Cotlán, otro de los municipios, hay mujeres de la tercera edad que están muy inconformes por la actuación que tuvieron la semana pasada policías municipales que acudieron a desalojarlas con violencia, con el uso de gases lagrimógenos, las golpearon, la mayoría de ellas son mujeres de la tercera edad, nos dicen que la única persona, la única funcionaria que intervino para imponer el orden fue la síndico procurador del presidente municipal, se extrañan porque no ha dado la cara en torno a este tema, las mujeres están preparando una denuncia de carácter penal en contra de la policía municipal de Santa Cruz, Jojo Cotlán, y bueno, regresamos con nuestro invitado del día de hoy, Alfonso Esparza Hernández, yo le comentaba auditorio al inicio de este programa, esta resolución que tuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al otorgar, al darle prácticamente un golpe a la reforma electoral local de Oaxaca y con ello se dice, pues dejan prácticamente sin posibilidades al director del Infonavid, Alejandro Muradino Josa, para contender como aspirante a la gobernatura del Estado, ¿cómo ves esta situación? Complicada, porque al final todos tienen o preparan su camino, yo recuerdo que el exdiputado y director general del Infonavid, en el 2012 cuando fue diputado, él salió de la tercera circunscripción y él tiene su constancia de residencia de la Secretaría Municipal de Oaxaca de Juárez y su carta de antecedentes no penales por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, entonces si lo vemos ahí como un tema de tiempos, le da perfectamente el tiempo, él está desde el 2012 residiendo en Oaxaca. Es un parte del estilo y afloja de lo que se viene para ese 2006, ¿verdad? Se viene, 2016 se viene buenísimo. 2016, perdón. Se viene muy bueno, se viene muy interesante y más con el tema de la redistricación, más con el tema de la redistricación. Ahorita cambia mucho el panorama, Oaxaca de Juárez queda con un solo distrito, la parte norte y parte del sur, es mucho más fácil, tienes más contacto con la gente y quienes ya fuimos candidatos, creo que valoramos mucho esta redistricación porque ya no tienes que, en el 22, en el distrito 22, eran 22 municipios que tienes que caminar. Hoy ya nada más en San Antonio de la Cal tienes que caminar cuatro municipios, en Santa Lucía tienes que caminar ocho, en Oaxaca tienes que caminar uno y que te permite un contacto directo con la gente para evitar ya ese despilfarro tan bárbaro de recursos, los espectaculares, la compra de votos, despensas, tinacos. Bueno, yo creo que se tendrá que acabar en base a esta distritación porque sí vas a poder caminar. Realmente, quienes tienen la vocación del servicio en la política, hoy deberían estar haciendo eso. Quienes quieran aspirar a un cargo de elección popular, caminar con la gente. Eso yo creo que es lo que tenemos que hacer. Y además se abren esas posibilidades de darle mayor facilidad a las candidaturas independientes, por supuesto. Sí, y eso nos va a permitir una mayor participación y un mayor, no participa ni el 50% del electorado. Yo creo que estimamos en Oaxaca que participe el 70%, pero a partir de estos cambios estructurales. Ese es uno de los grandes retos que no han podido superar, digo, el nivel de abstencionismo que tenemos en cada proceso electoral es impresionante. Parece ser que en lugar de lograr invitar a la gente y hacerla participar en este proceso, se va haciendo menor la participación de la gente. Los casicazgos, los casicazgos por distrito, los casicazgos por región, porque anteriormente como teníamos una distritación electoral de este tipo, bueno, pues ya sabías con quién tenías que ir y la gente está desencantada. O sea, la gente ya llegaba, vas a darle algo y simplemente me quedo en mi casa, porque ellos ya traen las famosas simulaciones. Hoy te repito, quienes quieran acceder a un cargo de elección popular por el sistema de partidos políticos, tendrán que salir a caminar. A partir de la distritación, a muchos que se sentían candidatos, hoy ya no lo son. Y ven, estas aspiraciones que tiene Alfonso Esparza, pues lógicamente yo las comparo con las de un deportista, un boxeador que para ir a una pelea estelar tiene que prepararse durante mucho tiempo para llegar en perfectas condiciones, seguro de sí mismo, seguro de su condición física. En el caso de la gente que está trabajando en el ámbito político, tiene también que prepararse bastante. ¿Vas a llegar preparado para este 2016, a esta posibilidad de contender a la presidencia municipal de San Antonio? Trabajo tenemos con la gente. Tenemos, creo, la visión de poder sacar un poco a San Antonio de la Calde del atraso tan grande que hay. Tenemos, yo creo, las tablas para poder gobernar un municipio de esta categoría que es San Antonio de la Calde y sacarlo ya realmente de la pobreza en la que está. Creo que podemos hacer la gestión necesaria para poder no solo ocupar los recursos municipales, lo que te llega de la federación, sino buscar esas mezclas. No ha habido ninguna mezcla en San Antonio de la Calde. San Antonio de la Calde está vetado por la CEDAT u dos años, porque el expresidente municipal, Juvenal Margarito, se comprometió a hacer unas obras en conjunto con la CEDATU y al final no cumplió. ¿Y qué pasa con esto? Pues que nos vetan. Oye, pero también debería haber sanciones para funcionarios que cometen este tipo de barbaridades. Yo espero que la auditoría esté haciendo su trabajo. Yo confío en las autoridades todavía estatales que puedan realizar ese trabajo. Y me decías hace un rato, si me siento preparado, claro que me siento preparado. Te repito, no solamente voy a ser candidato, voy a ser presidente municipal de San Antonio de la Calde y vamos a demostrar que las personas que estamos por necesidad viviendo en un municipio, podemos también hacer las cosas para mejorar nuestro municipio. Las condiciones están dadas entonces en San Antonio para un proceso tranquilo. Tranquilo, simplemente que pongamos las reglas claras y eso será a través de las instancias como el Instituto Estatal Electoral y como los tribunales, tanto estatales como federales. Bien, el IEPCO aún no define fecha para convocar elecciones. La persona, en caso de que así fuera, y la persona que resulte electa por el pueblo, pues tendría ya prácticamente un año, tal vez menos de un año para poder dirigir el destino de ese pueblo. Tiempo insuficiente, sin duda. Todavía no tenemos ni siquiera instalado el Consejo Municipal Electoral, que será quien determinará los momentos, los procesos, las consultas. O ya no puede llegar a una elección de sistemas normativos internos o usos y costumbres si no tienes previamente una consulta ciudadana. Aquí lo dice muy bien la resolución de Sala Jalapa. ¿18 horas de elección? Redúcelas. ¿Cómo las vamos a reducir? Yo creo que es a través de unas planillas. ¿Y esas planillas cómo se tienen que dar? A través de consultas. O sea, nos va a comer. Quienes vayamos a ser o queramos ser presidentes municipales vamos a tener seis meses. Siendo claros también para hacerle claro a la ciudadanía. Tenemos que resolver primero nuestro problema interno en normatividad para poder llegar a una elección. Y que este proceso de cinco o seis meses más que nos vamos a llevar tenga un fruto para cinco o seis periodos constitucionales. ¿Es probable que entonces la presencia del administrador municipal concluya con este periodo? Yo espero que no sea así. Yo espero que no sea así. Pero por como se ven las cosas, desafortunadamente va a terminar siendo así. Oye, y desde tu óptica, este escándalo que se da en el seno del Congreso del Estado, desvío de recursos, opacidad, la disposición de dinero para cuestiones muy, muy personales. Por ahí se habla de más de 10 millones de pesos que no están claros dónde quedaron. Estamos hablando de niveles de corrupción muy, muy fuertes. Pues yo creo que tendrá que entrar la Auditoría Superior de la Federación porque no veo otra salida. Tendremos que quienes tengan el interés o tengamos el interés ciudadano de poder participar en esto, meter una solicitud a través de los canales correspondientes para que se pueda llegar a esto. No nada más basta con denunciarlo de palabra. Así que si queremos actuar quienes tengan las ganas, hay que hacerlo mediante las instancias legales correspondientes. Y bueno, pues ya que estamos preparándonos para este proceso del 2016, es importante yo creo que hacerle alguna invitación a la gente, ¿no? Pues yo creo que hay que participar. Yo creo que la ciudadanía hoy tiene que salir a votar, tiene que salir a ejercer su derecho, porque ya no es posible que nos gobierne hoy menos del 48% del electorado, que ya nuestros representantes populares no sean electos por menos del 40%. Lo que hay que hacer es invitar y participar activamente desde nuestras casas, como desde algún instituto político o como ahora nos los da la oportunidad de la ley, de manera independiente. Este es un tema muy, muy importante. Hay opiniones encontradas en torno a las candidaturas políticas. Dicen, bueno, es que a final de cuentas un candidato independiente depende, a final de cuentas de los partidos políticos, porque ¿quién le va a hacer el caldo gordo llevándole personas que avalen precisamente su candidatura? A final de cuentas de los partidos políticos. ¿Habrá alguna manera de poder desligar a estas organizaciones, a estos grupos de los candidatos independientes, para que de esta manera no existan también intereses muy, muy personales, muy marcados? Grupos de corrupción, grupos de poder. Hasta que no salgamos a participar más del 70%, no vamos a tirar a esos grupos de poder. Creo que es el gran reto, ¿no? Eso es, la participación ciudadana, no hay más. Podremos ser independientes, pero ¿por qué no te aceptó un partido político? Porque no te dio el espacio, porque no te abrió la oportunidad a contender. Porque muchos de los procesos de los partidos políticos ya están previamente amarrados, el compadre, el amigo, el primo, el cuñado. Pero realmente quien tiene un trabajo de base, si quiere ser independiente, también sale de un instituto político. Hay muy pocos ciudadanos que hoy se dicen independientes que puedan ser independientes. Entonces lo que tenemos que romper es ese gran abstencionismo y que hoy pueda participar, yo estimo, más del 70% para que con eso acabemos y realmente tengamos a las autoridades que nosotros tengamos que decidir que sean. Claro, y Alfonso Esparza, nos queda un minuto para concluir este programa. ¿Algo más que tú quieras agregarnos? No, simplemente agradecerte a ti, Juan Antonio, y a todo tu auditorio el hecho de que nos permitan dar nuestra postura en base a nuestro municipio, que es San Antonio de la Cal. Creo que ya aclarando estas situaciones podremos darles un número de referencia a los ciudadanos que quieran seguirse acercando, que quieran seguirse sumando a este proyecto y que es cambiar San Antonio de la Cal desde adentro. Es el 206-85-88, ahí estoy para servirles para cualquier situación de nuestro municipio en el tema electoral y quien realmente quiera saber y que quiera competir, también lo puede hacer. Hoy estamos abiertos a la participación de todos los ciudadanos en San Antonio, pero lo tenemos que construir todos, no podemos solos. Pues muchísimas gracias, Alfonso Esparza Hernández, por acompañarnos el día de hoy en Espacio Ciudadano. Esperamos que esa pierna mejore. Sabemos que tuviste una intervención quirúrgica recientemente. Bueno, auditorio, pues a usted agradecerle el favor de su atención, invitarlo para que el próximo viernes, 12 horas del día, nos veamos aquí en Espacio Ciudadano. Le recuerdo, transmitimos a través del canal 152 y también puede vernos a través de internet, www.mvmtelevisión.com. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Gracias, Alfonso.